La Asamblea Legislativa, con un total de 78 votos a favor, declaró a la montañista Alfa Karina Rue, hija meritísima de El Salvador, por ser la primera persona cuscatleca en alcanzar la cumbre del Monte Everest, mejor conocido como el Techo del Cielo, que tiene una altura de 8,848 metros sobre el nivel del mar. Durante el Pleno Legislativo en el que se aprobaría el proyecto de ley, la diputada por el Partido de Nuevas Ideas, Lorena Fuentes, expresó la importancia del acontecimiento que se estaba ejecutando en el nombramiento de hija meritísima de El Salvador a Alfa Karina Rue. Porque estamos honrando y reconociendo a una gran mujer que nos ha demostrado que no hay imposibles. Qué orgullo se siente tener a una embajadora del deporte como Alfa Karina Rue. Junto al apoyo del Instituto Nacional de los Deportes, Karina y más deportistas salvadoreños han logrado posicionar a El Salvador en lo más alto de los deportes.